Si no quieres que te piense te prometo no lo haré A ti nada te parece por eso no volveré Y no esperes que comience porque hoy terminaré Si te quieres ir yo ya no te rogaré Si no quieres que te piense te prometo no lo haré A ti nada te parece por eso no volveré Y no esperes que comience porque hoy terminaré No me quedé con nada porque todo lo entregué Tú te lo llevaste todo hasta mis ganas de querer Y volverte a ver no está en mis planes del futuro Tú quieres algo sencillo yo quiero algo seguro Me da igual al fin de cuentan y cuentan te diste Que siempre estuve ahí aunque no lo mereciste Preferiste otros brazos que asimilar lo que pasaba Y después de lastimarme asimilé que ya no estabas Jamás voy a pedirte que ya nunca me hables Porque lo que no te pido al fin de cuentan lo haces Quisiera no pensar en ti cuando tú solo piensas en él Ni recorrerte en mi mente cuando él recorra tu piel Y aún a pesar de todo olvida lo que fui Pues a pesar de todo nada bueno perdí Para mí si fue algo lindo lo que te prometí Aunque todo fue en vano pues estoy mejor sin ti Si te quieres ir vete no te rogaré Si no quieres que te piense te prometo no lo haré A ti nada te parece por eso no volveré Y no esperes que comience porque hoy terminaré Si así lo quieres está bien no hay problema Y si también lo deseas no hablaremos más del tema Te digo adiós porque así tú lo quisiste Y te complazco en lo que quieras por todo lo que hiciste Es por mí, por siempre estar ahí Porque cuando estabas solo siempre estabas para mí Y la verdad no entiendo por qué decidiste irte Desde que dijiste adiós cada día es más triste Dime qué pasó, qué fue lo que sucedió Que acaso el orgullo pudo más que todo nuestro amor O de plano se acabó o estás confundida Quieres entrar en razón Yo soy el amor de tu vida Mi amor, sé que tú lo sabes bien Y si tú no estás conmigo pues ya no habrá quien Y no te voy a retener Está bien lo que tú decidas Solo quiero que sepas que eres el amor de mi vida Y te digo adiós porque quieres y no porque quiera Y sé que pueden impresionarte muchos Pero aguantarte no cualquiera Y te digo adiós porque te ves que lo haces Y tú no estás conmigo pues ya no porque la verdad no te voy a retener Y tú lo haces que a ti Y tú lo haces conmigo pues ya no te voy a retener